Que si bien la esencia de los dos delitos es la misma, difieren en la metodología. En el cuento del tío, el llamante se aprovecha de la ambición o la confianza del vecino y llama diciéndole que ha sido beneficiario de un premio, muchas veces de una rifa, un auto, un televisor o lo que fuere, y que para acceder a dicho premio tiene que hacer un depósito. Cuando esta persona hace el depósito al vecino, el llamante desaparece sin dejar rastro y se configura el delito llamado cuento del tío. En cambio, en el secuestro virtual, el llamante o el delincuente lo que hace es trabajar el pánico del vecino. ¿Cómo le trabaja el pánico? Llamándolo y diciéndole que tiene un ser querido secuestrado. Entonces, aprovechándose de esa situación, le pide para el rescate, supuesto, una suma de dinero y bueno, al acceder a dicha suma de dinero, al igual que en el cuento del tío, desaparece y después cuando la víctima se pone en comunicación con el supuesto ser querido secuestrado, se da cuenta que el secuestro nunca existió. En ambos casos, el protocolo sería el mismo, o sea, cortar el llamado, no dar información personal y dar rápidamente aviso a la autoridad policial o llamar al sistema de emergencia 9-11. Ayer y en esta semana se han dado un par de hechos de estas características en nuestra ciudad, pero no son los únicos porque también en la zona nuevamente, digamos, han resurgido, entre comillas, este tipo de delitos. Acá en Azul se encuentran judicializados dos hechos consumados, uno en jurisdicción del destacamento balneario y otro en jurisdicción de la Comisaría Primera de Azul. Se sabe que bajo la misma modalidad también han existido hechos en Olavarría, en Tapalqué, en La Flore, pero bueno, lo ideal es llevar tranquilidad a la gente a través del protocolo, que te explicaba, que lo importante es no aportar datos, cortar las llamadas, certificar en el caso de secuestro virtual que el supuesto secuestrado no esté secuestrado y dar aviso rápidamente al 9-11 o a la autoridad policial. En estos dos hechos que haces mención, ¿en los dos obtuvieron dinero en efectivo? Los dos obtuvieron importante suma de dinero, los dos tienen el mismo modus operandi, por lo que presuponemos que se trataría de la misma banda, está siendo materia de investigación. Igualmente, por ahí, también tiene que tener en cuenta la gente que tanto en el cuento del tío como en los secuestros virtuales, si bien en su mayoría los hechos se producen a través de llamados telefónicos, en el cuento del tío también ha pasado que la persona, el delincuente se presenta en forma física al domicilio, haciéndose pasar por un operario de gamus y de la cooperativa, de una empresa de celular, de una concesionaria de autos y una vez que ingresa a la vivienda, bajo la modalidad descuidita, sustrae lo que tiene a la vista y después se retira. En este caso, también, deberíamos aplicar el mismo protocolo, no dejar ingresar, no dejar, o sea, en el tema del teléfono se corta la llamada acá, no dejamos ingresar a la persona, no le damos datos personales y llamamos rápidamente al sistema de emergencia. ¿Hay un trabajo de inteligencia o son todos hechos que se dan, como se llama, al voleo? Porque en algunos casos dicen, bueno, me hablaban, me daban el nombre de mi hijo y eso, digamos, genera, digamos, confusión. Bueno, obviamente que en la mayoría de los casos existe un trabajo de inteligencia, pero en otros casos, en el caso del secuestro virtual, muchas veces el llamante se va aprovechando del estado de pánico del vecino y es el mismo vecino que por ahí en ese estado le va aportando información, pero sí, obviamente que también hay un trabajo de inteligencia previo. Lo que se recomienda siempre es, en el caso de que ocurra, llamar rápidamente a la policía y hacer la denuncia automáticamente. Sí, sí, sí. Seguir el protocolo. No doy información personal, corto la llamada y hago la denuncia. ¿Se está trabajando en poder detectar, digamos, estas bandas, cómo estarían funcionando? ¿Qué es lo que está, digamos, avanzando en lo que es la investigación judicial y qué se pueda decir? El Gabinete de Prevención en este momento está tratando de establecer si la banda es de la localidad o podrían ser de afuera. Obviamente que está siendo materia de investigación tan judicializada las dos causas y bueno, si surgiera alguna novedad van a ser los primeros en enterarse.